RCC Noticias, de última hora. Y después tambor y balizas y en la noche vamos a ver un programa bien divertido y bien diferente como años anteriores. Al otro lado queremos mostrar la inteligencia, la habilidad de un caballo y en ese vamos a ver una cuadrilla, un desfile de los maestros o profesores de la escuela de equitación y la equinoterapia, la visión. Los profesores ya se esforzaron de hacer una cuadrilla, un desfile. Y por segundo vamos a ver una libertad que se llama con riendas libres. Es que el jinete no tiene rienda, no tiene nada. Si trabaja sin rienda, sin freno. Le vamos a mostrar la habilidad, la inteligencia. Y por último voy a decirle un poco el bronche de oro de esta noche va a ser un show de fuego que nunca hemos hecho. Va a ser un desfile con antorchas, antorchas vivas, no eléctricas. Y los seis caballos van a saltar o pasar por un anillo de fuego con fuego, ¿verdad? Y eso es muy, muy interesante. Y si alguien en el Chaco o en Paraguay quiere venir a visitarnos en Rodeo Neuland el 12 de mayo, es decir, esta semana, el viernes, que se presenten ya a las ocho de la mañana para revivir un día de deporte, competencias a caballo. Con ganado, sin ganado, criatura, todo, todo, todo a ver. Y de todos los Chacos vienen a participar. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.